Un sueño que se hace realidad Ahora con Rojitas Producciones Internacional Cantando y encantando en el escenario Chumagdangi de Kissware Ritma Severo Sato Así nos llegamos a los pueblos santiagueros Para bailar, para gozar Guaguara, mi canillo, llorame, cani Guaguara, mi canillo, llorame, cani Un pay clave, tapas panchiches a la joven Un pay rosas, tapas panchiches a la joven Y para Neida Gaspar y esposo Félix Y aquí están bailando Pasa la chinchina, pasa la ganita, pasa el marato Música Tuzugui, cuizu, cuizu, miski, miskilla Tuki, tuquilla La banda, marín y esposo Esa bailarita, esa movidita, veintisanto y esposo Música 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 ¡Siempre bailando con el conjunto Expresión Andina del Perú de Carlos Garrido a Rojas Game!